4 candidatos se disputan la alcaldía de Santa Bárbara. A las 8 de la mañana inician elecciones atípicas. La registraduría dispuso 57 mesas de votación en el municipio. Con tranquilidad transcurrió protesta en el Parque del Santuario en apoyo al paro agrario, mientras que en La Pintada, los campesinos levantaron el campamento y esperan acuerdos con el gobierno. Con una inversión que superó los 300 millones de pesos, se adelanta el mejoramiento de los caminos de herradura en el municipio de Peque. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, periodistas antioqueños exigieron respeto por su labor. Que las mismas autoridades de policía entiendan y reflexionen sobre el qué hacer de un reportero en este tipo de situaciones. Nosotros no somos enemigos de la policía. El general Palomino ratificó sus excusas a los medios. William Calle, el colombiano que después de pagar 18 años de cárcel en Estados Unidos fue declarado inocente, está en Medellín y busca a su familia. En deportes, Río Negro quedó cerca de la clasificación en la Liga Argos de Futsal. Colombianos que viven en varias partes del mundo apoyan a Falcao con un video. Y en la cultura de Teleantioquia Noticias, les contaremos la historia de un experto en vallenato que ejerce como vigilante en Medellín.